hola amigos como están buenos días vamos rumbo a suburbia de tacubaya y como ven hoy en el transporte público tomé el camión porque para mí es más fácil que ir manejando me estresa mucho últimamente hay mucho de tráfico y prefiero pues darme esa comodidad de ir sentada y que maneje el operador del transporte por mí y pues aquí vamos rumbo a tacubaya para checar las ofertas que hay en el buen fin vamos bajando llegamos por fin y así se ve mi hermoso bello y singular tacubaya pasé a dejar una bota que se me rompió se descompuso más bien su cierre y estaba esperando aquí en el zapatero para que me la arreglaran después vamos caminando entre los bellos hermosos y pintorescos puestos ambulantes de mi bella tacubaya amo 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 adoro y soy tan feliz yo viviendo aquí adoro mita como vaya lindo y querido en cuántos puestos y aquí está suburbia de bajadita y llegamos por fin a ver que nos vamos a pepenar yo les cuento súper rápido que la verdad hubo buenas ofertas y que los que llegaron a pepenarse algo seguramente se fueron súper contentos porque estaban chidas estaban con las 3b buenas bonitas y baratas y a mí me encantan los productos de suburbia porque no están de mala calidad como los de coppel la verdad coppel ya sus productos cero ya no me gustan y vean estas vajillas están súper padres me gustaron mucho porque son de nomo nada más que en esta ocasión mi bolsillo no me permitió comprarla esperemos que después si está un poquito más rebajada a poder agarrar pero pues me lleve algunas otras cosas que después les voy a enseñar en otro vídeo cuando decoremos tanto mi pequeño hogar como el arbolito una pequeña y pues los dejo para que se echen un taco de ojo con las cositas que hay por acá y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el arbolito navideño y mi pequeño ya casi no es de muñequitos de Walt Disney, pero aún así las esferas que él escoja cuando tengamos que comprarle para decorar el árbol, él las va a elegir a su gusto. Porque si respetamos en ese aspecto a los niños, si ella quiere mimi y mi niño quiere otra cosa, el árbol va a ser variado. Me gustaron mucho las decoraciones de Walmart, están baratas, están accesibles y aparte están bonitas, no se me hacen de tan mala calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! De hacerlos desde cero hasta... no. Compré los paquetitos de rulés. La verdad los metí nada más al horno y quedaron. Pero si están buenos, los recomiendo. Estos los compré en Soriana y están súper ricos. Ya nada más los sacas del empaque así crunch, sale, los separamos, los metemos en una charolita con papel encerado, los dejamos en el horno y ¡Vuala! Gracias por vernos, les mando un beso, nos vemos en el siguiente vlog.